Buah, que me entra, tío. Un Apolo mismo, contra Nemesis. Bueno, yo me siento raro con Apolo, tío. A ver que se cuece. No debería ser muy, muy, muy problemático, quitando el early. Y luego el late, con darle un par de basiquillos, tirar el 2 a su blink, luego que el pavo tire las beats, tirarnos a otros beats para huir de su ulti. Hola, hoy he tenido un sueño muy raro, estaba como en un mundo apocalíptico en un bloque de pisos infinito y gustaba comida. De repente entro a un pasillo y me cuelo en una casa, donde encuentro una mochila. Al abrirla cojo una manta del Barcelona y patatas fritas sabor a jamón. Iba a quedarme a dormir, pero de repente te veo a ti gritando desde una cama. ¿Qué coño haces robándome mientras empiezas a correr y me escondí en unas escaleras? No he... Tío. ¿Qué ha puesto esa mierda, tío? Me ha caído en todos muertos, tío. Estaba... Tío. Quería ver cómo acababa, tío. Quería ver cómo acababa el sueño, Javi. Picha. Por tu culpa he perdido la first. Muchas gracias, loco, de verdad. Estaba invested, ¿sabes lo que te digo o no? Muchas gracias por la subterregada, tío. Me voy a cagar en todo lo que se menea, tío. Vaya puta tela, tío. Vale, bien. Dar la first es bueno. Sí, bueno, es verdad. Es verdad, es verdad. Gracias, Javi. Gracias, Javi. Bueno. Vamos a pillar esa vaina, vamos a pillar esto. ¿Qué por qué tengo más oro? Porque se ha hecho la first. Es una estafa, es una estafa. Bueno, vamos a hacernos el Berserker, luego nos hacemos el Dengue y luego vamos a por Shiller Branch del tirón, ¿no? Para la pasiva y demás. Uh, como limpia el 1, ¿no? Vamos a hacer Byron. ¡Ay! ¿Seguro? No he decidido irme a la ulti, la verdad. En algún momento la hay que rehusar, ¿no? Pero me da como que me da un poquillo de palo. Vale. La verdad que pensaba que iba a ser un poco más complicado el matcha al principio. Igual es porque se ha hecho la first, ¿no? Hacerse la first te hace perder automáticamente. O igual es porque no se ha hecho el red al principio. Y yo, ¿quién ha puesto eso, tío? Quitarle el karma, digo. Quitarle el TTS al karma de este hombre, por favor. Voy a quitarle los rifi. Bueno, la última sirve. ¡Oh, mierda! Pensaba que me dipeaba, tú. Yo tengo... Estoy como medio tembloroso, tío. Al mí me lo he gastado todo, sí. Lo que pasa es que no me llevo el... El meteorito, tío. ¡Oh, sí! Vaya. Iba a blinkear justo, oye. Empezó una conca de cinco minutos el warchi. Ya, ya. Ahora le esperamos después de este game. La gente que se queda ahí en medio, tío. Eso es muy 2016, brother. Eso está anticuado ya, tío. Es por el frío, ¿no? Sí, yo también, tío. Es que aquí hace frío, ¿eh? Y mi calefacción es una manta del Barça. Se pira, tío. No, es que tengo dos, Javi. Tengo dos. Me acabo de comprar una nueva, tío. Aquí yo también soñé algo raro, ¿sabes? Como que me robaban pertenencias. No sabía qué era exactamente, tío. Hasta que venía a contármelo del sueño. Había el exhal 2. Y me voy a meter un shibler branch después de esto. Bien ricote por el culo, la verdad. Y estoy por hacerme también algo del ice heal, ¿no? No sé cómo de malo es hacerse el ice heal en duel. Con ADC, me refiero. No, a ver, no te pases, de verga, ¿eh? ¿Está bien? Bueno. Pero me tengo que hacer el... El ashi o me hago el otro. No, el crimson, no. Esa basura no me la voy a comprar nunca más. El... La vaina esta, tío. El devos. ¿Por qué se ha levantado, tío? Ah, coño, que le ha dado el... La cosilla esta. ¿Quiere full attack speed? Sí, 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 for sure. Full attack speed. Me piro. Sí, pero es el tirón, ¿no? Que le den por culo al dengue, ¿no? Mejor el ex y ya, al carajo. Uy, se ha hecho trans en vez del dummy. Pensaba que se había hecho el dummy y no me había dado cuenta. ¿Puedo meterme un light seal? ¿Puedo meter light seal del... Del escudo de la némesis? Sí. Vamos a seguir presionando y ya, ¿no? Supongo. Vamos a hacernos el rey de ahora. ¡Eh! Ese vaquera está guapo y lo quiero yo. ¿Vo? ¿Vo? Gracias. Quiero... Quiero el... Quiero ese vaqueo, tío. Nah, venga, voy a pillarme eso. Que me sobra la paz. Si se giraba después de tutel no te mataba, ni de coña. Si tienes el dummy, a lo mejor. Si tienes el trans esta que da, a lo mejor. Me hubiese puesto entre los minions, algún básico hubiera fallado. Y con lo que quita... Ah, no, ya se lo he quitado. Bueno, ahí lo tenía for sure, ¿no? ¿Este ha ido a guardear o algo? ¿O qué coña ha hecho? Vale. Supongo que me da... Nah, no me da. Bueno, no sé si me da. ¿Quién? ¿Cuánto te quería quitar el 2NM? ¿Si? ¿600, picha? Madre que me parió, tío. Hostia, que soy nivel 16. Y todo, pues no llámame la first. Pero has deseado algo, ¿no? He tenido esta coja, picha. O sea, es... Claramente pierdes el puto tradeo, tío. El pavo no da sea, picha. O sea, ¿qué haces? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me piro. ¿Para qué uso la ulti, tío? Es una buena pregunta. Supongo para nada, ¿no? Para ultiar el meteorito. Let's fucking go, boys. Bueno, ya tenemos Silver Branch. Me gustaría saber cuánto quito con esto. 38 power más. ¿Cuánto era el máximo? Se me ha olvidado. O sea, 38 stats, perdón. Salsa la carcate, por favor. Hostia. A ver. Tío, qué locura, ¿no? Dios. Nada, esto es otro rollo, ¿eh? Es el mejor ítem for sure, ¿eh? Es el mejor ítem for sure. Sobre todo para esta... Para esta puta duel, tío. Bueno, me piro. Vamos a pillar el full assie. ¿El Pao se está haciendo el fire? Espérate, tío. El Fenix, tú. Te estás pasando de verga, ¿sabes? Me he caído los muertos. Vale, quiero saber si tengo el... Oh, no lo tengo todavía. Necesito algo de ataque speed tocho. Como esto. 35. Oh, bueno, espérate. El Domi que no me lo ha hecho. Ah, 15. Uy. Uh, la Toxic. Ah, 15. Pero bueno, la Toxic funciona mejor, ¿no? 206 de una hostia, tú. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Es que no tienen sentido los ADCs, tío. Mírame. ¿Pero qué estoy haciendo? Mírame. El monchito dijo que era un mierdón, ya no me sale. Mírame. 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 Mírame.